Quizá porque mi niñez Sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor Amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos De Algeciras a Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno A fuerza de desventura Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el récord al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas Después de besar a mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal Desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo 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 Hacemos música Nací en el Mediterráneo Choose a song you want to listen next New upload every Sunday If you have any suggestion Just comment on any of our videos and ask for the song you like the most. If you subscribe to the channel, you'll be notified every week and you're going to be an official music lover. Thanks for all. We do music.